Hola a todos, en este capítulo saliéndonos un poquito del habitual vamos a hacer un capítulo de tips, de consejos a cuenta de una pregunta que me hizo un alumno que está iniciándose en Houdini y tenía problemas a la hora de orientar sus objetos en una curva seguro que es un problema que os ha surgido a todos en sobre todo cuando estamos empezando ya cuando llevamos un tiempo no pero al principio seguro que todos teníamos ese problema lo que vamos a hacer es, vamos a partir de una curva la cual vamos a poner espacio 2 para poner el top view vamos a crear nuestra curva perfecto, stop y le vamos a poner que sea una NURBS para que sea suave vale, ya tenemos nuestra curva, en vez de poner una NURBS lo podemos dejar como poligon y luego hacer un resampleo resample y en este resampleo decirle que me seque subdivision curves ¿de acuerdo? es otra manera de crear esa curva suave, esas dos maneras, bien directamente una NURBS o directamente ponerle subdivision curves en el Street Polygon As lo siguiente que voy a hacer es crear una box que es la que voy a instanciar en cada uno de los puntos esta box la voy a hacer chiquitita por ahí, de hecho para hacerla chiquitita, si pulsamos la tecla shift en el handle se me hace desde arriba y desde abajo shift vale, por ejemplo vamos a hacerla más chiquitita todavía más chiquitita todavía shift vale, incluso más pequeñita todavía una cosa así vale, este va a ser el objeto que yo voy a instanciar en mi curva pero lo primero, antes de instanciar tenemos que ponerlo en el centro tenemos el nodo Lab Axis Align Lab Axis Align me lo coloco ahí en el centro si no tenéis este nodo Lab Axis Align recordad que os tenéis que bajar desde os vais a la Self y vamos a ver Self Sets y la vamos a ver dónde está la Self que ahora no lo veo aquí en el más Selfs y le mostráis el SiteFX Labs si mostráis el AFX Labs que yo lo tendré por ahí porque yo los utilizo muchísimo SiteFX Labs a ver dónde la tengo seguramente es que no se vea mis tools debería estar no sé si es que a ver vale no sé dónde está ahora a ver es que no cabe mis herramientas no lo veo a lo mejor es que estaba puesta y la he quitado vete todos a ver lo mismo es eso vale SiteFX Labs aquí en esta Selfs no me gusta enrollarme en esta serie de cosas Selfs si no queréis pues según la versión que esté actualmente lo desmarcáis y os bajará la 526 que está todavía en versión de prueba le dais a Update y os lo instalaría y tendréis un montón de herramientas súper útiles entre ellas el Axis Align que es que lo que se hace es alinear ese objeto en el centro de la escena y hacer lo que hacíamos antes con los Bonding Boss directamente con una interfaz gráfica expuesta vale lo siguiente como digo vamos a un Copy to Points tenemos nuestra curva con nuestros puntos y nuestro objeto en el cual el cual instanciamos en nuestra curva si yo instancio ya no tengo ningún tipo de alineación ¿qué necesito para alinear estos objetos a mi curva? tengo mi curva la cual lo primero que necesito es un Polyframe este Polyframe le decimos que la tangente sea el valor o sea que la normal sea el valor de la tangente y ahora ya tengo si yo muestro esta con la tecla P o con la información y le doy a las normales veo que mis normales han cogido el valor de la tangente perfecto esa es la primera cosa que tendría que marcar para conseguir que mis piezas estén alineadas correctamente voy a quitar el visualizador vale ya las tendría alineadas lo siguiente con un Grangle por ejemplo hay muchas maneras de hacerlo pero bueno si queréis podéis utilizar la que más os parezca setear el UpVector este UpVector es igual le voy a decir que es el eje I 1,0 perfecto intro y ya tendría seteado el UpVector para cuando esta curva coge unas formas distintas que no sea plana como lo he puesto en el TopView se ha quedado anclada a la grid pero si yo modifico esta curva y no tengo el UpVector seteado pues ya empezaría a tener problemas con lo cual es siempre muy útil setear el UpVector bueno es que es necesario para orientar nuestras geometrías a lo largo de la curva bueno esta es la primera opción fijaros que tenemos que usar un Polyframe y un Attribute Brangle hay otra manera de hacerlo ¿cuál? decirle un Orient a ver Orient ese está en la nueva versión de tengo el auto ordenador instalado la nueva versión de ah no está aquí Orient Aloncur aquí lo tengo perfecto Orient Aloncur este Orient Aloncur es lo mismo si yo quito estos dos de aquí y conecto mi Orient Aloncur y le conecto a mi a mi Copy to Points veo que tengo el mismo la orientación en este caso está cambiada le digo que está en el iAxis el UpVector y que useTarget en UpVector veis que ya tengo orientadas mis piezas en mi curva perfectamente gracias a mi Orient Aloncur que es como decirle que me oriente con el Poliframe y con el AtvVector básicamente sería equivalente ¿de acuerdo? veis que hay una pequeña variación pero bueno es equivalente vale ¿qué más maneras tenemos de orientar mi curva? o sea perdón mis objetos en mi curva hay una manera mucho más rápida que es Curve Curve to Copy to Curves en vez de Copy to Points Copy to Curves este Copy to Curves lo que me hace es por un lado me coge curva donde copiar en este caso es mi curva de aquí que no hace falta que esté con el alt de hecho puedo borrar o dejar esto aparte para que no confunda tengo mi curva desampleada y directamente se lo paso a un Copy to Curves y el objeto que quiero que es la cajita y se lo paso hago lo mismo Curve Normal Eli Axis es el Target Alp Vector y tendría exactamente lo mismo solo con un nodo sin necesidad del Orient Curve sin necesidad de Poliframe y sin necesidad del Wanker esas son las tres maneras con las cuales podría orientar un objeto a lo largo de una curva y fijaos mi orientación perfecta esas tres maneras Orient Alon Curve que sustituiría estos nodos Poliframe y Ative to Grangle y por otro lado el Copy to Curves que me permite hacer exactamente lo mismo setendo el Up Vector en el eje Y que es lo mismo que había hecho con mi Grangle setendo el Up Vector y decirle que Just Tire En Add Up Vector con lo cual ya tendría mis tres maneras de crear esos objetos de orientar esos objetos a lo largo de una curva pues alguno tendría alguna duda muchas gracias hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!